Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de K3 Este juego en el que Vincent se debate entre la relación en la que lleva un largo tiempo con Catherine Que ella quiere que se casen, que formen una familia, él no parece muy dispuesto Y ahora va a entrar en escena una nueva chica, está en el bar porque ha tenido una pesadilla y no se quiere ir a casa y tal Está en el bar ahí bebiendo y entra una chica nueva en escena, ¿qué te parece Virgibú? Muy buenas, interesante Leo, vamos a ver qué nos dice esta muchacha ¿Es una desconocida? ¿No le parece raro que se siente con él? Pero no nos han enseñado nada No Nos va a tocar una pesadilla otra vez Sí, a la segunda pesadilla Oye, ¿por qué no tienes subtítulos esto? Bueno, esto a qué esperas Vamos con todas las demás ovejitas Al matadero Bueno, son más carneros que otra cosa ¿Qué es esto? Es como una pantalla de selección extraña Pero no me dejan moverme Eh, cárcel de la desesperación, primera área ¿Tú eres el nuevo de ayer por la noche? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De la noche de la noche de la noche de la noche? ¿De nuevo? Bueno, yo estaba en la barra y esta chica vino y luego... ¡Dónde estoy! No me dejan recordar ¿Qué está pasando? ¿Eres el nuevo de ayer por la noche? ¿Cuál es el nuevo de ayer por la noche de la noche de la noche de la noche de la noche? Que eso sueña a los tíos porque tienen removimientos de conciencia Te puedes colgar de botes, es una técnica muy útil Vale, me están sugiriendo que haga esto Ya ¿Y ahora qué? Porque estos no puedo mover ¿Y no te puedes enganchar? Ah, sí, podría hacer lo mismo Es cierto ¡La hermana! No hay nada No hay nada ¿Puedo dar? ¿Puedo dar? Ajá Vale O sea que sí que puedo mover un poquito esto Hostia, tengo que llegar hasta allí, ¿no? No Pues no sé cómo hacerlo Vamos a empezar así Yo me voy creando mi nueva planta No sé muy bien a dónde quiero llegar con esto Pero no me sirve Justo este no lo puedo mover ¿Y no te puedes enganchar? No No Pero... Ahora Pero empiezan las campanas Filas enteras ¿Cómo? Ah Entiendo, o sea me está sugiriendo que haga esto ¡Palm..... ¡Palm! ¡Balm! Veo Cuando atrasas un punto Empezas de ahí Si tienes que encontrarla Si necesitas Si puedes verla Si, sí, es tan apetada ¡Balm! ¡Balm! Vale, lo tengo ¿Y ahora qué hago? ¡PALm! Mierda Vale, tirate Volvemos a subir De ahí ¿Cómo cojones llegó allí? Empujando todo esto, ¿no? Tengo que empujarnos Ya, ¿y ahora qué? Porque me ha quedado uno aquí mal puesto Pues, sácalo El re... Eso Ah, vale Ahora tienes que empujar ese Ya, pero entonces vuelvo a tener la misma Si lo empujo aquí ¡Ay, cojones! Ahora ya está, ¿no? Bien Bueno, esta vez sin continúes ni nada Bien, bien Hemos escapado la segunda pesadilla No sé si intentar hacer un día más o menos por... Es que no es fácil Porque grabar te dejan grabar en el bar Yo creo que luego los días serán más difíciles Hombre, será para que te acostumbres a... A los controles Es que realmente esta parte de los bloquecitos es la única parte muy así jugable Lo más es mirar mensajes y tal Ver vídeos Ni siquiera hemos tomado decisiones más allá del mensajito ese Ya Ni siquiera ¿Quién eres tú? ¿Tleno? Do vos통es? ¿Te pare 드�ícimos como cinco? Tú eres el de los due pagos ienda Todo te Australian Pero que Stories ¡Quienes escuchan aquí! ¡Honelos! ¿Te aseguro de este voz? ¿Quién eres tú? ¿nde está esta lugar? ¿Dónde está ese lugar? Me gustaría saber ¿Un siguiente concepto para certain tanto If no teatteran al capir No... Vamos correr Vamos a killed ¿D superhero? ¿If tú ve este lugar ¿Por qué significa este lugar? Oh, qué bien. Yo creo que esas campanas son las campanas de boda. Pero también una capilla es el destino. Puedo hablar con los demás carneros. Vale. Y aquí tengo un menú que, por cierto, te deja. Cerrar menú, configuración y tal. Y volví a menú principal. En configuración habrá nada más que lo que llamamos atmar. Atrás. Vale. No cambiamos nada. Que antes he hecho un poco así porque la de tres líneas a nosotros en la tele se nos corta. Pero seguramente a vosotros en el vídeo no. ¿Dónde estoy? ¿Qué es con todas estas malditas? Eso es lo que quiero saber. ¿Puedes decirme algo? Ellos me dijeron subir. ¿Pero qué está ahí? ¡Dame un descanso! Uy, este de la esquina. ¡Qué bien! Pero me ha hecho algo aquí. ¿Qué es esto? Te puedes guardar aquí. Ah, puedo guardar aquí también. Vale. O sea, después de los... Pues acaso yo voy a ir guardando en distintas. Pues esa guarda alguna sin sonido o alguna cosa de estas. Cuando se nos acaben todas, pues volveremos al principio. Pero tienes unos de margen. Si no vas a correr, vas a morir. Tengo que seguir corriendo. No puedo morir aquí. ¿Tienes un equipo para encontrar un camino de aquí? No lo sé. No te confío. No te confío. No voy con nadie. Lo he hecho con las personas que me tratan de golpear. Salen en rosas y no hemos hablado con ellos todavía. ¡No quiero morir! ¡Cállate! ¡Cállate! Eso me ha llevado hacia el azul. Pero sigue saliendo rosa esto. Ahora ya sale gris. Cuando no tiene nada. Eso está guay. ¿Quieres enseñarte la técnica que he encontrado? Sí. Vamos a hacerlo. Bien. Recuerda. Esta es mi técnica. Eso ya lo he inventado yo. Ya. Bien. Bien. ¿De la rampa? Si O sea, cuando tienes dos seguidos Y luego quitar el de abajo Para hacer con el edge ese Que se quede el otro sujeto ¿Qué les digo? ¿Que lo sabía o que no lo sabía? Pues es que ya lo sabíamos, ¿no? La segunda a lo mejor no Vale, no lo sabía Vale, no lo sabía Bueno, lo que quiero decir es esto Si te pregunto en la locura para mantenerlo al vivo Es todo lo que pasa Lo sé Mi opinión de los señores me dicen Es una forma peligrosa de libreclamar Y hay algunas técnicas hidden dentro Hay muchas técnicas para descubrir De hecho, la clave es encontrar como tantos que podamos Vale, si encuentras algo, me digas, ¿ok? Eso es un orden Vale Tengo que usarlo en la próxima Estamos discutiendo técnicas Pero... ¿Qué es esto? ¡Y si esto sea útil! Tengo que usarlo la próxima vez Vale Vale ¡Fijos! Esto es una campana para que no me daba la noche ¡Fijos! ¿Y este pobre? Por eso es sencillo, son gente que tiene miedo al compromiso Y los que están en las jaulas es que ya están comprometidos Y no pueden escapar Que se han caído y les han atrapado ya Claro O sea, les ha cogido las manos En lugar de caer sin morir, se les ha cogido las manos Esto es un confesionario Pues tira, vamos a ver, a ver qué pasa Primer vamos a sentarnos, ¿no? Bienvenido a la confesionaria Parece que un nuevo lamb ha aparecido ¿Quién eres? Este es el mundo de los sueños Tú eres el lamb que hemos sido elegidos Todos estarán muertos pronto ¿Qué? No seas ridículo Pero antes de que te maté Quiero determinar tu valor de tu vida Así que voy a responder a mi pregunta ¿Qué es esto? Espero que no haya tiempo para responder esto Comienza Si tú te casas con alguien es porque quieres Si se acaba no te cases Es que es absurdo Pero es que hay una cosa intermedia Ni se acaba ni empieza No sé Ya, pero esto No me gusta ninguna de las dos O esto es blanco o es negro Y para mí comienza Porque te estás uniendo a una persona Con la que pasar tu vida No sé Porque quieres estar con esa persona Porque si tú piensas que se acaba ¿Está diciendo tiempo? Me parecía que estabas diciendo No, vale Que a ver Si tú consideras que se te acaba tu vida No te cases Sí, pero lo entiendo Es como la gente que está deseando casarse Entonces empieza su vida a partir de ahí Que ya hacen una vida en familia Es como empezar una vida nueva Pero no entiendo que comience una vida ahí Tú tenías vida antes Y la otra que se acaba Es la parte de, digamos Vivir la vida, ¿no? De, de Ah, yo hago lo que me da la gana y tal Como que eso se acaba un poco Porque tienes un compromiso Ya no puedes hacer las mismas cosas Tienes una responsabilidad, ¿no? Sí, pero Yo me imagino que se refiere Porque esta gente no ha convivido juntas Es que ¿Sabes? Es como que Que Ya han llegado O hasta casarse No pueden vivir juntos Entonces Si no han vivido juntos Ni nada Es que comienza Vas a empezar a vivir con esa persona Que quieres No sé Pero también acaba tu vida de soltero Sí, pero o sea Acaba tu vida de soltero No significa que se te acabe Tus noches de fiesta Bueno, pero Que comiences a vivir con alguien Tampoco significa Que comience una vida nueva En la misma vida con alguien Bueno, sí Pero yo no creo que se acabe Es que lo ponen en un término de Se acaba Se acaba todo Como que estás enjaulado Típico chiste de Bueno, eso es el carnet Te casaste La cagaste Pues no Que tengo que elegir comienza Si no me pegas No, no te pego Elige lo que te dé la gana Yo elegiría comienza Para mí es comenzar Si tú decides casarte con alguien Es porque quieres Hacer una vida con esa persona A ver Tú tienes claro el comienza Y a mí no me gusta ninguno de los dos Pues En total sale comienza Pues ya está Estamos yendo muy hacia el azul Por la suegra ¿A qué ha venido eso? Porque hay Ha dicho que le ha enviado a alguien Quien conoce ahí Porque quiere que muera Sí, pero yo creo que se refiere a la chica nueva Ah Ah, mía Me van a poner lo que otros han respondido Ha habido más gente que ha elegido comienza Que acaba Pues lo normal El que ha elegido acaba Porque quiere verla morir Por primera vez Porque me imagino que habrá gente Que lo juegue más de una vez Para ver qué pasa por el otro camino Que es a fin y a cabo Responder todo Una vez para un lado Para obtener final azul Y otra vez para el otro No sé si habrá final intermedio O algo así Ah, sí Pensé que se iba a acabar esto ya Pues nada No quería hacer eso Pues dale al select Ay, pobre Ay, pobre Vale, pero no sé si cuenta ya la almohada No se la he querido el dinero tampoco Crear un bloque Ah Vale, entonces yo por ejemplo Si hago así Me he creado un bloque ahí Y... Y te has encerrado Bueno Suelta Alguien está jugando ahí detrás Ya Madre No, no quiero mover Quiero colgarme Ah, mira Yo preguntaba por ellas No Vale, yo creo que son simplemente Para conseguir puntos Para decir que la tía es más grande No Que por cierto Las monedas, ves Llevan símbolo de hombres y de mujeres Ajá Ah, puedo comprar objetos Me imagino que objetos de estos Vale 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 ¿Y este mamón me va a hacer la vida imposible o qué? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Vamos a intentar Tu mamón, anda Pero es que no me deja subir Muevesela No me deja Porque este es un mamón Ahora sí Corre, corre Que ya es lo que me faltaba ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa que me ha... Si se te cae encima de un bloque estás muerto Pero esto no se debería mover Si se te cae encima de un bloque, el juego se termina Cuidado por los huevos en el este ¿Y cuál se tambalea? No, 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 no Pensé que podía hacer otra cosa No quiero que te bajes Quiero esto Vale Porque ahora Ahora ya no sé qué hacer Vale Espera, te puedo hacer un edge aquí Y vengo por aquí Esto se empuja Y ahora no sé ya qué hacer A lo mejor me sale mejor tirar de él Sí, yo creo Bueno, puedo tirar de este también Y de este Y ahora No me da cuenta Oh, los puedo empujar Pero eso me dará marcador de ser mal, supongo No quería hacer eso Pero puedes Ahora Vale Nada, igual Si lo que quería era el dinero Luego voy a seguir por mi camino Pero quiero ese checkpoint De hecho aquí no puedo hacer mucho más Tengo que ir por el otro lado Puede ser No puedes mover esa No se puede empujar Estoy un pelín A ver Ahora No sé cómo hacer Porque ahora ya no puedo Ya, y ahora yo qué hago Con mi vida Estás bajando Ya, ya me estoy dando cuenta Cojones No, eso no ha sido buena idea A lo mejor sí No, no me deja A ver tú Vente para acá Joder, es mucho más fácil Ya ¿Y qué hago con estos? No sé cómo subir Voy a empujar estos Pero no sé si la vía No hubiese nada A ver, huevos No sé qué hacer aquí ¿Por dónde escalo? Es que me había venido a la izquierda Pero por la derecha Lo venía difícil Bueno, vamos a intentar la derecha Ah, sí se pueden quitar Esos Pues me cargo otro Y a ver qué pasa Vale Y ahora sí que puedo Trae otro Empujalo otra vez No, quiero hacer esto Ay, no puedo Porque no estoy abajo Vale, espera No, no quería hacer eso A ver, tío Suelta Y sube rápido Sí Ahí hay un montón de miedo Pero no me va a dar tiempo A cogerlo Estoy muy justo Sí, eso ya la había Ya Ya, pues es que eso No sé si podía hacer eso Estoy muerto Está difícil, ¿eh? Qué tensión, joder Ahora hay un poco pillado En un sitio Pero hay mucho tiempo Tenemos unos cuantos reinicios Desde el punto gana Vale, vamos a ver ¿Qué queremos hacer? Antes yo Empujando esto Sí que me la he arreglado Bastante Vale Vale Ahora ¿Qué hago? Antes lo que he hecho Creo que ha sido Empujar esto Y ahora ya Y me las apañando Aquí sí pierdo menos tiempo No, ya no puedo subir Cache, se la va a subir Tengo que hacerlo hacia allá Y ahora abajo Y ya subo Y... Y tendrás que empujar A alguno de esos, ¿no? No, no Eso me ha molado Un feo Pero acuérdate Que con el reset Puedes Ya, pero me gasta Lo mismo que un... Sí, a ver Ah, no sé ¿Qué he hecho? ¿Qué le has dado dos veces? Le he dado dos veces Vale Eh... Para allá Me aclaro Es que igual Si la sigues moviendo Y subes por ahí A lo mejor es más fácil ¿Cuál? Si sigues moviendo la... Mira Ya no vas a poder Sí, esa Esta, esta No Esta Empieza a moverla para acá Vale Voy a poner la almohada Para poder repetir una Ahora, ¿qué quieres? Baja Y coge ese Ese ¿Cuál? El de ahí abajo Este de aquí O el otro más abajo No te entiendo nada Se me está acabando el tiempo Joder Que cojas este Este aquí Lo muevas aquí Y vaya subiendo por aquí ¿No está difícil? Coño Me dices Ese Como solo hay 350 En el de abajo En el que estás Pero el de abajo Para mí es el de la misma fila Para abajo Bueno pues Si no Otro de tres filas más abajo Un poquito más a la izquierda Que tú ya me entiendes Te estoy señalando a la televisión Ni te estaba entendiendo Aún señalando Tampoco se pueden coger los bloques Los bloques se mueven Entonces no estaba entendiendo nada Vamos a ver Es que creo que está siendo por el lado más difícil Es que puedes sacar los Los que no tienen la cara esa Ya Vamos a ver si esto se cae un poquito Ya, ¿de qué me sirve eso? Ya nada Estoy un poco perdido Estoy un poco muerto ¿Por qué no intentas ir por la izquierda? Porque la almohada está a la derecha Pero vamos por la izquierda ¿Pero la almohada para qué sirve? Si amortiguas a la caída aún Pues porque me da rebobinados Y creo que me da continúes Para que todos los intentos no sufran nada ¿Cómo quieres que vaya por la izquierda? Esas se pueden mover Esta y ya está Las de la cara, ¿no? ¿Ahora qué? Empujar esta ¿Y ahora qué hago? ¿Y esa no la puedes mover? Sí, pero si la empujo ¿Cómo subo a la de arriba? Porque la de arriba me va a hacer Ah, mira Si no, si no, si no es con la pez Pero mido sin mi almohada Joder, pero es que ya me he dicho Hace un rato que vayas por el otro lado Te has matado tres veces Por no hacerme ni puto caso Luego cuando subas el vídeo Te dirán ¿Ves cómo no tienes que jugar con tu novia Estos juegos? Y si haré la mala yo encima ¿Es tú? ¿Es tú? Parece que estás aún vivo ¿Es tú? ¿Estás seguro también? A ver, aún así ¿Cuántas personas murieron tratando de venir aquí? ¿Los? No... Escucha Aquí, tú ves que todo el otro es pez Pero todos estos pez son realmente humanos Hay que haber algún razón por la que nos llevamos aquí ¿Qué razón podría haber? ¿Por qué tenemos que sufrimos así? ¿Quién sabe? Pero... Yo tengo una idea ¿Una idea? Pero parla de la especulación Es solo nos confundir más ¿Verdad pensar en lo que hacer en el próximo? Estoy escuchando rumores de algo grande que llegan pronto Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos dejen guardar ahora Pueden aparecer técnicas que te ayuden a quedar más alto Bueno, ya Pero técnicas simplemente que te ayuden a la lógica Pero las tienes que hacer tú luego No es una cosa mágica que se coloque solo Ya Vale Ya volveremos a hablar con todos el próximo día Pero por ahora lo que vamos a hacer es guardar El capítulo de hoy al final solo han sido prácticamente pesadillas Hoy no hemos tenido ni anime ni hemos hablado más con las chicas ni nada Pero parece que nos están hablando aquí para aprender a jugar a esto mejor Pero yo creo que para el próximo día después de seguramente otra pregunta volveremos al mundo real espero y seguirá algo de la historia Pero eso lo averiguaremos en el próximo capítulo de KC RIN Nos vemos en Mindy Game Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!